Carlos Navarrete 503 Dice Toda una gran W Al fin Gracias, gracias, granditos Gracias, gracias Uy, no me terminé No me terminé de tomar la leche Jajajaja ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que no me tomé toda la leche Jajajajaja Me estáis diciendo que en el desayuno No me terminé de tomarme el desayuno Jajajajaja No, mi leche No me la tomé Ya, como castigo me la tienen que tomármela Si 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 Si